El coronavirus ha agravado la crisis económica de muchos clubes de fútbol y entre ellos Universitario de Deportes, club que aquí se comentó que entre 2015 y 2016 que mantuvo contactos contigo y quiso que fuera jugador de ellos. ¿Es cierto que tuviste conversaciones? En realidad no es que hubo ningún contacto oficial, sino que fue más por el lado de Chemo Anzolar que uno tiene buena relación con él y él estaba, yo me acuerdo si él estaba trabajando en el club ahora no recuerdo bien y bueno, me habló sobre el tema pero yo en ese momento estaba en Piñarol, había tomado la decisión de venir para acá y no se me pasaba por la cabeza la idea de ir a Perú sí era agradecido por esa posibilidad que se podría haber abierto pero que en ningún momento llegó más allá porque, como te dije, yo ya había aceptado la oferta de venir a Piñarol. Te puedo decir que agradezco mucho el cariño de la gente peruana la verdad que cuando uno va por Perú o va por diferentes lados y se cruza con peruanos la verdad que siempre se manejan con respeto y con mucho cariño la verdad que en ese sentido uno está muy agradecido y nada, decirte que en realidad fue así no hubo ninguna comunicación oficial del club sino fue más por allegados.